Fueron detectados 21 nuevos casos de coronavirus en el complejo carcelario de Puente Grande. Con estos, sumados a los detectados durante la semana pasada, ascienden a 29 los reos afectados. La detección de los detenidos infectados es resultado de la búsqueda intencionada en el centro de reclusión como parte del operativo estatal de pruebas masivas denominado RADAR. La Secretaría de Salud informa que la mayoría de los casos en Puente Grande son asintomáticos y no han requerido hospitalización. Todos los pacientes se encuentran estables y en aislamiento bajo medidas sanitarias. Se espera que varios de ellos, al cumplir con los 14 días de aislamiento, sean dados de alta próximamente, una vez que se les efectúen de nueva cuenta los estudios correspondientes. Los casos positivos se concentran en el reclusorio preventivo y el resto del sistema penitenciario no ha presentado hasta el momento un solo caso. Al momento se ha habilitado el Hospital del Reclusorio Metropolitano, que en este momento cuenta con 20 camas, así como personal médico capacitado por el Hospital Civil para atender pacientes en caso de ser necesario. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.